Música No nací de espera Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión El amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que aporta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá de rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, ilusión, Navidad Con tus feos a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Que el mundo entero pide más Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un libertad Hay una sonrisa más 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 Que el mundo entero Que el mundo entero Que el mundo entero Que el mundo entero Hay una sonrisa más Hay una sonrisa más Hay una sonrisa más Hay una sonrisa más Y el mundo entero Y el mundo entero Y el mundo entero Brilla la luz del amor dentro de cada corazón, ilusión, Navidad, con mis estrellas a volar, siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. ¡Gracias!